El Estado cubano presidido por Raúl Castro expresó su respaldo al pueblo venezolano y al gobierno de Nicolás Maduro, respecto a la batalla victoriosa que libró en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA. Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba ratifica que Venezuela hizo valer el principio de no intervención en los asuntos internos de los estados y el derecho de estos a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social. El documento versa que sorprende la manera histérica, torpenada ética, en que el secretario general de la OEA intenta ultranza servir a oscuros intereses. A juicio de La Habana, el señor Almagro trató ahora de aplicar la Carta Democrática Interamericana, en particular su artículo 20, dirigido supuestamente a lidiar contra las rupturas o alteraciones graves del orden constitucional, que no fue invocada cuando el golpe militar del 2002 contra el presidente Hugo Chávez Frías, ni para condenar los golpes de estado ni los intentos golpistas que en los últimos 15 años han estremecido la región. Para ello, sin mandato de los estados miembros, atribuyéndose prerrogativas que no tiene, con ayuda de elementos de la oposición golpista venezolana y de otros personajes reaccionarios de dudosa reputación, escribió un calumnioso e injerencista informe que, en violación de procedimientos, hizo público. Frente a estas acciones, el país caribeño reiteró una vez más el pleno respaldo del pueblo y del gobierno revolucionario cubano sin nuestra enquebrantable fe en el triunfo de su justa causa. En contexto. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, solicitó este martes la activación del procedimiento para abrir la Carta Democrática del Organismo contra Venezuela, un paso sin precedentes, que abre una nueva arremetida contra la nación suramericana. El presidente Maduro declaró que América Latina librará la batalla para defender su soberanía. Desde entonces han suscitado una serie de manifestaciones contra el injerencismo, en las que transportistas, personas de la tercera edad y pueblos originarios toman las calles en respaldo de la revolución.